Hola Adriana, desde ya es una gran alegría poder hacerte este reportaje. Sé que sos la organizadora de un concurso organizado por la CIA. ¿Por qué no me comentas un poco referente a eso? Bueno, mirá, este es mi primer certamen, general Belgrano, provincia de Buenos Aires. Estoy muy nerviosa porque es muy nuevo para mí todo esto, pero en realidad es incentivar a los chicos, darle estímulo al no tener certamen en la zona y estar un poco retirados de Capital Federal. Bueno, es una gran convocatoria de parte de la ciudad, de la localidad. Sé que más tarde van a venir la gente de la televisión, ¿no? Comentame. Sí, tenemos un canal local, Canal 4 Visión, y sí, sí, vamos a contar con el apoyo del canal, que van a venir a firmar los números y las entregas de los premios para después transmitirlo. Ya te digo que como es el primer certamen, es todo muy novedoso y está todo el mundo como a ver de qué se trata, ¿no es cierto? Y también va a haber jurados, ¿no? Sí, sí, el jurado es perteneciente a la Confederación, son personas con muchísimo criterio, que esto es muy importante para que toda la gente que participe se vaya conforme con su devolución. Sí, comentame, sé que también has contratado jurados del concurso. Sí, sí, Andrés Cartoso va a jurar el folclore de tango, y Nora Farag, flamenco, contemporáneo y árabe. Bárbaro, seguramente estarás muy contenta con esta primera vez. Sí, estoy fascinada, la verdad que feliz y espero que salga todo genial. Va a salir todo bárbaro, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vosotros.